¿Cómo se cambia el tema de la inflación? Poder brindar los servicios elementales a los que se dedica la municipalidad, como es la recolección de residuos, el otorgamiento de la carnet de conductor, todas las cosas que hacen al movimiento de la ciudad que están en manos de la municipalidad. Y algunas obras, no hay en este momento un gran presupuesto para obras. Sí se ha destinado mucho a asistencia social, que por las circunstancias actuales que está viviendo la economía del país, algunas sí que se vieron afectadas grandemente por la pandemia. Bueno, es necesario destinar un mayor porcentaje de lo habitual a cubrir esas necesidades sociales. Y esperemos que mejore la economía en general y nos permita avanzar en otros aspectos que han quedado un poco relegados. El módulo municipal hasta junio es de 135 pesos, pero parece un aumento importante en porcentaje, pero está muy por debajo de la inflación. Porque en el año 2020 a 2021 el incremento fue del 21%, cuando ya está terminando el año y la inflación va a rondar el 50%. Es decir, ahí la municipalidad quedó con un 30% prácticamente por debajo de la inflación. Y ahora el presupuesto que al final no se aprobó, el presupuesto nacional, se estaba previendo... Les recuerdo que para el año pasado el presupuesto nacional preveía una inflación del 29% y llegó casi al 50%. Y ahora creo que estaba previendo cerca del 40% y hay comentarios que va a llegar al 60%. Entonces, a pesar que el aumento del módulo municipal puede parecer importante, siempre, cada vez queda más relegado con respecto al aumento de los costos. Y eso significa o menos servicios o directamente la mala prestación de algún servicio, que es lo que se busca evitar. Es lo que se busca evitar. Pero bueno, el panorama inflacionario no lo podemos manejar nosotros, porque hay que tener en cuenta otra cosa muy importante. Para... Se podría... Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué aumentan tanto los impuestos? Quienes tienen la posibilidad de emitir moneda, no lo aumentarían tanto. Y quienes se endeudan, tampoco. Pero esta municipalidad no se endeuda afuera. Es decir, no pide créditos para su funcionamiento normal o lo que se llama para gastos corrientes. Entonces, todo lo hace... Eso es lo que habla, que es una municipalidad bien manejada y con las cuentas saneadas. Porque es muy fácil mantener el módulo o el impuesto al igual que hace dos o tres años y tomar crédito, tomar crédito que lo paga el que viene o el otro, como hace la provincia. Entonces, la municipalidad de Esquel se destaca porque no tiene ninguna deuda con entidades financieras externas, ya sea locales o provinciales, y se maneja con los propios recursos de lo que recauda en la ciudad, que es casi el 80%, más lo que viene de coparticipación, de regalías petroleras. Pero esa es la gran diferencia que tiene esta ciudad con otras. ¡Gracias!